Hola, hoy estoy aquí para hacer un tutorial para realizar este anillo aquí que os enseñé en el último vídeo de creaciones. Bueno, pues para realizar este anillo vamos a necesitar un riboli de 14, que lo tengo aquí ya, como veis, pegado a la base, que es una base de estas adaptables. No creo que se vean muy bien, pero bueno, son tupis de 3 milímetros, rocallas del 15 y rocallas del 11, pips y chilis. Bueno, eso es todo lo que vamos a necesitar para realizar el anillo, por supuesto, hilo y aguja, claro. Yo estoy usando un limón, pero bueno, como os digo siempre, pues cada uno con el hilo que se sienta más a gusto. Cogido entre metro y medio, dos metros. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, para realizar la encastonadura, es coger una rocalla del 11 y un tupi. Y esto lo vamos a coger 10 veces. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, para hacer una encastonadura, pues cerrar en círculo. Vamos a pasar por todos los elementos que hemos cogido. Y ahora que tengo aquí los hilos, voy a hacer un nudo. Y voy a dar otra vueltecita con el hilo. Bueno, ahora saliendo de un tupi, lo que tenemos que hacer es coger una rocalla del 11, una chili, que la vamos a coger en esta posición. Vean, dejando la parte más curvadita hacia afuera. Otra rocalla del 11. Ve y quieto. Ahora, volvemos a pasar por la chili. Cogemos otra rocalla del 11. Y pasamos al siguiente tupi. No, suave la tupi. Y ahora. Y tenemos. O sea, que es rocalla del 11. Deja hasta aquí. Chili entrando en esta dirección. Dejando, como os digo, la parte más curvadita, más redonda, hacia afuera. Y otra rocalla del 11. Ahora volvemos a pasar por la chili, por el mismo agujero que veníamos, de los dos que tiene. Cogemos otra rocalla del 11 y pasamos al siguiente tupi. Y esto lo vamos a hacer para toda la vuelta, poniendo 10 chilis. Bueno, una vez realizado este paso, nos encontramos con algo así, con este aspecto un poco caótico. Y yo estoy saliendo de un tupi. Al poner la última chili, pues me he quedado ahí. Y lo que tengo que hacer es ir hasta esta rocalla. La que hemos puesto, digamos, en la parte que consideramos ahora la de atrás de la chili. Entonces, voy a subir por la rocalla. Paso por la chili. Y salgo aquí, en esta otra rocalla del 11. Y ahora lo que tengo que hacer es, entre cada una de estas rocallas, que están aquí puestas en la parte curvadita, como decíamos, de la chili, es poner dos rocallas del 11 más. Entonces, salgo de esa. Y entro en esta. Y así para toda la vuelta. Voy poniendo dos rocallas del 11 entre las que ya tengo puestas. Bueno, estas son las dos últimas. Y como veis, esto ya coge un poquito más de forma. Este es, digamos, la encastonadura, el hueco que va a contener nuestro riboli en este caso. Entonces, tendríamos que poner el riboli aquí. Y ahora, tendremos que ir ajustando, repasando el hilo, para que se quede bien encastonado. Lo que tenemos que hacer es dar unas cuantas, unas cuantas vueltas al hilo. Uy, no, es que se sujeta bastante este. Yo creo que es uno de los pasos más difíciles de este anillo. Encontrar la posición para que el riboli asiente. Pues como os decía, ahora, damos unas cuantas vueltas al repaso por las rocallas que acabamos de poner. Perdonad que se me había parado la cámara y no me he dado cuenta. Bueno, como os decía, había que dar unas cuantas vueltas por las rocallas que acabamos de poner para cerrarlo y que pudiera contener el cabuchón. El cabuchón, y luego yo lo que he hecho ha sido poner otra fila, que esto es lo que no se ha grabado. Esta otra fila, como veis aquí, de rocallas negras, que lo que he hecho es ir poniendo dos por cada grupito de tres de las que ya tenía. Y luego también he dado unas cuantas vueltas por estas para cerrarlo un poquito más. Y como veis, este es el aspecto que tiene ahora en esta fase del anillo. Yo estoy saliendo de aquí. Lo que he hecho es volver a entrar por las rocallas estas que cerraban la encosta nadura. He pasado por la chili y he pasado por estas rocallas hasta salir en esta posición, hacia arriba, mirando lo que es a la punta de la chili. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es coger. Tres rocallas del quince. Que no creo que se vean, pero bueno, aquí están, tres rocallas del quince. Y vamos a pasar por el agujero superior de la chili. Sin engancharnos en todas las demás. Así. Cogemos una pip. Una pip. Y pasamos. Yo estoy saliendo, como veis, de esta chili de aquí. Bueno, como veis, de esta chili de aquí. Y voy a pasar por el agujero superior, pero de la que tengo al lado. Y dejo la pip ahí, en el medio, entre una y otra. ¿Veis? Yo creo que sí, ¿no? Ahí. Ahora cojo... Otras tres rocallas del quince. Y voy a pasar... A ver. Voy a poner así, para que se vea bien. Tengo que pasar por las rocallas del once que tenía aquí. Paso por esta. Por esta R11. Y como veis, la pip queda bastante suelta, pero luego la sujetamos. Pasa como con las chilis, que si os fijáis, al principio estaban bastante revueltas. Por esta otra R11 de la encastona dura. Y salgo por esta de aquí. Ahora cojo dos rocallas del quince. Solo dos esta vez. Y paso por esta que ya tengo puesta en la puntita. Y por la chili. Y tiro. Y hacemos este dibujito aquí en el... Venga, enfoca. Enfoca. Ahí en el pétalo, lo que es la pip. La chili, perdón. Ahora, como estoy aquí, por la parte de atrás de la chili, pues cojo otra pip. Y paso por el agujero superior de la siguiente chili. Y ya tengo aquí dos pip. Y vuelvo a repetir lo mismo. Cojo tres rocallas del quince. Tres. Y paso por estas tres... El R11 que pusimos al principio. Las dos que tiene la... Digamos que hacen la base de la chili. Y la de la encastona dura, que esta cuesta un poquitito más. Pero bueno, al final... Ahí estamos. Y ahora, por esta de aquí. Y cogemos dos rocallas del quince. En este caso, dos. Y pasamos por la que ya tenemos puesta aquí, arriba del todo. Y por la chili. Tiramos bien. Y así estamos preparados para poner la siguiente pip. Y esto, obviamente, lo vamos a hacer para toda la vuelta. Que como veis, ya solo me queda poner la última pip. Que lo hago como siempre. Estoy saliendo de atrás. Cojo la pip. Y paso por la siguiente. Chili. Como veis, esta es la primera que había puesto. Entonces ya tengo aquí las tres rocallas. Y lo que voy a hacer es... Bajar por estas tres rocallas. Entrar por la del once. Entrar por la del once de la encastona dura. Voy a engancharme un poquito. Salir por la del lado. Y ahora coger, como antes. Dos rocallas del quince. Y pasar por la de la punta. Y por la chili. Y como veis con esto. Hemos acabado de poner todos los adornitos. Aquí en las chilis. Pero las pip están muy sueltas. Se mueven mucho. No quedan bien. Entonces ahora, que estamos saliendo de aquí. De esta chili. Lo que vamos a hacer es entrar en la pip. Y entre... Quietas. Entre una pip y otra vamos a poner... Tres rocallas del once. Estoy saliendo de esta. Pues tres rocallas. Tres rocallas. Y a la siguiente. Y otras tres rocallas. Y a la siguiente pip. Que como veis es que se mueve muchísimo. Y te enganchas en todas. Pues esto, claro, obviamente lo vamos a hacer para toda la vuelta. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues dar unas cuantas, unas cuantas, unas cuantas vueltas de repaso. Hasta que notemos que está ya todo bien sujetito. Y con eso habremos terminado. Bien, como veis yo ya he dado un par de vueltas de repaso. Y estaban las pip bastante más sujetas ya. Bueno, pues este era el tutorial que os traía hoy. Este es el resultado final. Espero que os haya gustado y que os haya servido de algo. Que pongáis en práctica este tutorial. Si es así, si queréis me podéis mandar, si le hacéis, me podéis mandar las fotos a mi página de Facebook. Que siempre la dejo puesta abajo en la caja de información. Y si tenéis cualquier duda o pregunta, pues nada, aquí estamos para contestaros. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.